bueno aquí iniciamos nuevamente otro vídeo la fecha que hicimos este vídeo es el día domingo 22 de enero del año 2023 nos encontramos mostrándole ahora lo hermoso que es la zona rosa y la en la colonia san benito como pueden observar aquí andan unas aves siguiendo nuestro drone a la hora de volar nuestro drone tenemos que tener muchísimo cuidado con ella ya que podemos pueden provocar un accidente y bien ahí vienen siguen son aves que son bien territoriales tanto a la hora de subirlo como a la hora de bajar no nos molestaron estas aves bueno nos encontramos a la altura del edificio el edificio insignia a mí siempre me cuesta pronunciar este nombre y vean y siguen en ese a las aves y aquí nos vamos justamente a mostrarles lo que es el edificio que está en construcción bueno ya está finalizada lo que es la obra gris ya está finalizado ya ahorita viene a colocarle lo que son los vidrios y el todo lo que tiene este bonito y moderno edificio lo integrar este será un edificio que será hospital habrán clínicas médicas su nombre se llama torre humana ubicado en la colonia san benito en el en el distrito de la zona rosa y así se encuentra en nuestro querido el salvador sigue avanzando hacia la modernidad bueno también te pido que si es primera vez que estás acá en el canal te pido que te suscribas y cuando lo hagas no olvides tocar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver nuestros vídeos ahora aquí llevándoles lo moderno que tiene la colonia san benito una de las colonias que está en constante crecimiento y aquí un poquito de zoom para que logren apreciar bien esta bonita estructura a continuación me va a fallar aquí una lo que es el guinval del drone intenté quitar esta parte pero no sé por qué no se pudo vean una espectacular vista de la de san salvador aquí las disculpas aquí les pido disculpas alrededor de un minuto me va a fallar aquí el gimbal ya que lo tenemos algo mal tiene como un poquito de tierra y tenemos que ya se ha intentado quitarse no cuesta solo que con aire comprimido y limpiarle la el 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 guinval y esto se corrige pero ya estamos solucionando lo llamó menos le vamos hallando la maña para cuando lo corregimos pero vean nos encontramos a la altura a la altura del espejo gigante así le digo yo a este edificio lo que es el edificio presidente plaza ubicado en la avenida la revolución en la colonia san benito distrito zona rosa y allá también está el hotel sheraton presidente que son los mismos dueños de este edificio que es la en las familias creo que safi creo que en la familia de estos son los mismos del canal son los mismos dueños del canal 21 pero vean aquí mostrándoles lo que es este bonito aquí ya te va a corregir esta parte como les digo intenté quitarle esta parte pero no sé por qué no se dio pero espero no su comprensión ahí de esto de estos sucedos que nos pasan aquí con nuestro vídeo aquí el edificio plaza presidente plaza y torre humana aquí donde ya se corrige ya la falla y vamos a continuar con nuestro recorrido normal justamente aquí aquí ya no lo falla ya nuevamente ella está también lo que es la zona rosa y se encuentra y su ciclovía que más adelante van a ver un vídeo que hicimos a ir recorriendo esa es importante ciclovía que hay acá actualmente el gobierno está construyendo muchas ciclovías y también ahorita se vienen unas reformas a la ley en lo que es el tras a los transportistas que andan en la calle la automovilita mejor dicho les viene una ley ya que le van a aumentar a lo que son las las multas y vean aquí están los trabajos vean aquí hace poco bien desarmado lo que es la grúa la que estaba sosteniendo este la que subía los materiales para la construcción ese edificio rojo era el ex cine presidente vean cómo se encuentra actualmente eso es el teatro presidente de lo que funciona allá y vean qué bonito se ven las montañas que rodean este bonito lo que es la capital salvadoreña la montaña que se ven allá ya son parte del departamento de la libertad lo que es antiguo el cuscatlán y y santa tecla y nuevo cuscatlán son los que se ven al fondo vean aquí como les digo esto parece un espejo ya me imagino que varias aves han de haber han de haber fallecido acá están chocados con este vidrio una bonita y por bonito y importante edificio que se está que embellece la ciudad de san salvador y ella se logra ver donde pronto también habrá una nueva construcción ahorita no se ve todavía que vayan a empezar todavía el edificio está ya funciona lo que es la parte de abajo ya es un centro comercial ya hay muchos comercios ahí funcionando en este en el edificio plaza presidente plaza ubicado en la avenida la revolución que justamente esta calle la que va acá y al fondo se ve lo que es la ciudad de la colonia de la colonia escalón y los edificios torre futura bueno más más adelante vamos a mostrárselo en otro vídeo y también junto con los avances del mercado de la colonia escalón un mercado que ya está también bien avanzada su construcción y vean como qué bonito se ve el distrito san benito vean esta calle se llama bulevar vieira de melo o mejor conocida aquí como la gran zona rosa aquí nos vamos alejando poco a poco para que puedan apreciar esta bonita imponente vista de la ciudad de san salvador aquí nos vamos alejando un poquito retirándonos para seguir con nuestro recorrido por la por el distrito san benito de la colonia con como tiene su propio su mismo nombre colonia san benito y ella se logra ver se logran apreciar estos bonitos edificios como les de aquí son edificios más que todos habitacionales ya en esta parte aquí sólo son las partes comerciales está del redondel para arribita donde está ahí donde ahí se da la vida nocturna con los con las discotecas restaurantes y todo tipo de comercio nocturno que se da ahí la calle donde van estos vehículos se llama calle 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 la avenida la capilla aquí también está una importante embajada lo que es la embajada de japón hay a solo ahora ver su bandera no sé si la logran apreciar en este techo gris es la embajada de japón y aquí los edificios que adornan la ciudad de san salvador estos edificios se encuentran entre la línea divisoria entre de san salvador con la libertad y el día también un saludo para todas las personas que nos ven nos regalan esos likes nos apoyan con con su suscripción nos apoyan también viendo la publicidad recuerden que si no quieres ayudar económicamente te pedimos que no omitas la publicidad ya que eso nos ayuda a generar ingresos ingresos y por y por consecuencia con tener un pago de youtube aquí sigamos apreciando la ciudad de san salvador la ciudad que está en pleno crecimiento así se está construyendo el nuevo el salvador vean cómo se ve allá aquí vamos a seguir mostrándoles vean cómo se ve al fondo lo que es el oriente del salvador y aquí el cerro de san jacinto aquí lastimosamente no podemos hacer vuelos por la zona de san jacinto por estar cerca de la ex casa presidencial y el cuartel el zapote si no con mucho gusto le hiciéramos esos recorridos también ahí para que logren apreciar esa bonita bonito lugar que mucho les trae recuerdos y como pueden ver en esta vista se lo ya se logra ver muchos edificios que tiene lo que es san salvador la mayoría se encuentran de él desde el desde la rúzbel para arriba donde están la mayoría se encuentra lo moderno que tiene el salvador nuevamente los edificios presidente plaza torre insignia los blancos que están abajo se llaman plaza se llaman san benito torre san benito esos blancos con amarillo que están ahí ya son unos edificios viejos y aquí también nos encontramos también a la altura nuevamente vamos a mostrarles lo que es la costa como va de avanzada la construcción de la torre humana como les digo es un edificio de consultorios médicos aquí será un hospital ubicado en la colonia san benito casi frente a la iglesia la capilla y en la que está ahí a la fecha que hicimos este vídeo que es el domingo 22 de enero así se encuentra esta bonita este bonito y moderno edificio que embellecerá la ciudad de san salvador ya cuando esté ya cuando esté finalizado y ahí y lo puedan mover que imagino que también le pondrán luces para que se pueda apreciar así como él así como la torre de democracia y él y el milenio plaza que son en la noche se logran apreciar bien bonitos estas torres así de bonito se ve este bonito y moderno edificio torre humana un edificio que será consultorios médicos aquí podrán venir a pasar consultas será así que no es público es privado y como saben el salvador la consulta en los consultorios privados se van alrededor de 30 40 dólares sólo por ver al médico y así ha quedado este bonito y moderno edificio ubicado en la colonia san benito de vecinos tendrá al edificio presidente plaza y el edificio torre insignia y hotel barcelos todo esto se encuentra casi en la misma zona de aquí de la colonia san benito nuevamente te pido que si es primera vez que estás acá que te suscribas al canal y si aún no lo has hecho pues apóyame apóyanos con eso con tu suscripción con eso nos ayuda demasiado para seguir creando más contento más contenido y también no olvides darle me gusta a este vídeo y en los demás vídeos que vamos subiendo poco a poco aquí en el canal tenemos varios vídeos que se vienen en que vamos a ir subiendo poco a poco acá para que logren apreciar cómo se encuentra nuestra ciudad y allá como pueden ver un parqueo me imagino que pronto en un futuro donde está ese parqueo serán unos nuevos edificios ya que aquí en esta parte se aprovecha muchísimo lo que es el espacio se cree que frente a la torre de allison se va a construir uno a otra otro nuevo edificio pero aún está en licitación esa construcción ya cuando empiece lo que es la cuando empiece a llevar la maquinaria toda esa parte y le vamos a llevar esos vídeos pero vean qué hermoso se ven estos tres edificios y también junto al hotel barceló el hotel barceló hace años se llamaba hotel hilton price o price la buena que mi inglés es malo aquí se había detenido un poco porque habíamos perdido lo que es la señal del control con el drone ya que cuando perdemos la señal se queda estático el drone tiene que buscar donde donde nos encontramos son cosas que nos pasan cada vez que volamos nuestro drone justamente en esta parte de acá aquí seguimos y no paramos ahora con un vídeo al les pido disculpas si salió demasiado largo más de 18 minutos aquí también nos quería volver a fallar otra vez el gimbal pero aquí lo vamos hallando poco a poco para cuando suceda eso y allá se ve el hotel barceló también el centro y tower un edificio que se encuentra en el bulevar vieira de melo en la zona rosa esta es la mejor zona que tiene tiene lo que es san salvador junto a la colonia escalón y estas son una de las mejores zonas que tiene nuestro querido y moderno san salvador y aquí un contraste siempre he hecho que pasa por la comunidad las palmas se ve de lo moderno de las cosas modernas al aquí a las comunidades y también un saludo para todas esas personas que se van suscribiendo al canal muchísimas gracias a todos los que nos apoyan los que nos comentan también muchísimas gracias recuerden que si les contestamos todas sus respuestas algunas veces nos tardamos unos días pero hacemos lo posible por contestarle todas sus inquietudes pero vean qué lindo se ve esta toma de los edificios aquí vamos yo no me considero un buen piloto a la hora de volar el drone ya que todavía me cuesta demasiado hacer unos giros más cuando pierdo la señal vean qué hermosa también esta fotografía digo fotografía porque también nuestro drone nos toma fotos y las compartimos en nuestras redes sociales si lo ves bueno puedes seguirnos en instagram como conociendo conociendo el salvador 503 en facebook conociendo san salvador 503 en tiktok conociendo el salvador 50 ahí publicamos fragmentos de vídeos en tiktok en facebook colocamos fotografías vídeos en ril igual que en instagram colocamos la fotografía posteamos las fotografías y los vídeos en ril que pueden apreciar ahí es un vídeo distinto que también los publicamos también aquí en youtube en los shorts vean qué hermoso se ve las ciudades de san salvador la zona a la zona de la colonia san benito espectacularmente hermosa así nuestro querido el salvador va mejorando hacia la modernidad aquí seguimos y no paramos vean cómo se encuentra esta bonita vista de acá aquí nos encontramos en punto azul soy yo que estamos en la parte y se llama plaza perú en honor a los hermanos peruanos aquí tienen esta bonita y moderna plaza y aquí el centro comercial bambú city center un bonito y moderno centro comercial ya casi finalizando nuestro vídeo esperando que sea del sagrado esperando de visitar aquí espero que porque porque te ha gustado este recorrido por la ciudad de san salvador esta fotografía siempre me ha gustado de esa postal que se ven allá en la forma al fondo como que fuera una gran metrópoli se ve allá y andar los encontramos a la altura del del centro y tower y bambú city center todos estos edificios los vimos desde que estaban desde que era un predio baldío en el centro comercial bambú city center y cuando empezaron a construir también se los mostramos ahí en nuestro canal de youtube pueden buscar todos esos vídeos y lo quieren ver cuando como era aquí antes de esto estas construcciones ya que antes aquí solo estaba lo que es el hotel barceló vean qué bonito se ve la ciudad aquí ya habíamos perdido ya ya estamos finalizando nuestro vídeo bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándoles mostrándoles cómo se encuentra esta bonita y hermosa zona de san salvador como lo es la colonia san benito y mostrarles toda su infraestructura sus edificios tanto los que están en construcción como los que ya están finalizados será hasta el próximo vídeo